Con este botón deshago la última acción, y con este botón rehago la acción. Escucho la secuencia. No se nota diferencia entre las dos pistas porque es el mismo trozo de audio copiado, pero si desplazo una de ellas se notará la diferencia. Con el botón solo escucho solamente la pista seleccionada. Se pueden hacer ediciones muy precisas. Ahora voy a editar este evento para repetir la frase musical. ¡Gracias por ver el video! También puedo agregar efectos a cada evento. Selecciono Add Effects y aparece esta ventana. Puedo agregar hasta cuatro efectos. Hago clic aquí y aparece una lista de efectos. Selecciono uno y aparecen los controles. Con este botón escucho el efecto antes de aplicarlo de forma definitiva. Cuando estoy conforme, hago clic en el botón Apply. Ahora voy a hacer ajustes finales de volumen y paneo en los controles de cada pista. Cuando este botón está activado, el cursor regresa al inicio de la secuencia cuando ha llegado al final en la reproducción. Si el botón se desactiva, el cursor seguirá. Cuando estoy conforme con la mezcla la puedo guardar con este botón. Aparece esta ventana. Aquí ingreso un nombre para la sesión. Aquí dice que debo estar registrado para guardar la sesión. Hago clic en este botón para proceder con el ingreso. Si no estoy registrado, relleno este formulario. Si estoy registrado, hago clic aquí. Ingreso mi nombre de usuario y contraseña. Hago clic aquí y aparece esta ventana y este botón que me permite guardar la sesión. Aparece esta ventana que me pregunta si quiero que se genere un archivo de audio. Para aceptar, hago clic aquí. Aparece esta ventana y hago clic aquí para escuchar el audio que se generó. Puedo guardarlo en mi computadora como archivo MP3 o WAV. En esta oportunidad voy a guardar el archivo MP3. Hago clic aquí y guardo el archivo en mi computadora. En esta oportunidad lo guardé en el escritorio. Ahora voy al escritorio para cerciorarme que el archivo se ha guardado correctamente. También se puede guardar la sesión, que es el conjunto de instrucciones de edición sin el audio. Conviene guardar la sesión cada cierto tiempo en caso de que la conexión a internet se interrumpa. El archivo de la sesión tiene la extensión EGG, que solo se puede abrir con el editor de audio Maina. Sin embargo, el archivo de audio se puede abrir con varios programas. El colore de la sesión de las olas Ted clownes. El archivo de la sesión con el dibujo MP3 por verano. Gracias por ver el video.